...que son letras o figuras, digamos que con una plantilla es una cuadrícula que trabajamos eso y vamos haciendo las formitas, ¿no? Es correcto, ok. Bueno, entonces como les decía anteriormente, vamos a realizar ahora la primera letra. ¿Cómo vamos a levantar? Como vamos a realizar una J, vamos a levantar primero la cinta, la última cinta que sería la quinta. Ok. Ok, vamos a pasarla. Ok, esta la dejamos levantada. Y ahora levantamos la cinta número uno y la mantenemos la cinco arriba. Ok. Pasamos la cinta, ¿ok? La uno la vamos a dejar levantada por los momentos. Ok. ¿Ok? Porque queremos hacer un trazo más largo y por eso... Es correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar todas las cintas, ¿ok? Porque vamos a hacer lo que sería el palito de la J y vamos a pasar la cinta. Ok. Ahora, deberíamos bajarla, ¿ok? Vamos a mantener levantada la cinta número uno y la cinco y volvemos a pasar. Ok. Ahora, ya lo tenemos acá y ya vamos viendo cómo se van a crear las botas. Ya lo tenemos acá, bajamos todas las cintas. Vamos a dejarla esta acá abajo. Ok. Hay que tener, hacerlo con mucha concentración de manera de que no perdamos la guía. No perdamos el cintito y la guía de la plantilla. De la plantilla y que las cintas se mantengan alineadas una a otra. Ok. Tanto delante como la que va como fondo, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué? Ya tenemos las botas acá. Ya salieron las botas. Como lo ven en pantalla, ¿ok? Dejamos un espacio, como lo ven acá, para realizar la siguiente letra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la letra O. Vamos a levantar todas las cintas, ¿ok? Vamos a pasar y dejamos la cinta acá. Ahora, vamos solamente a dejar la cinta número uno y la cinta número cinco arriba. Arriba. Ok. Y vamos a volver a pasar. Para ir formando la parte de arriba de la letra O. Es correcto. Ok. Volvemos a pasarlo dos veces. Vamos a repetir el mismo paso. ¿Ok? Para que nos quede el centro de la letra. En oscuro. Es correcto. Ahora vamos a levantar todas las cintas y vamos a volver a pasar la cinta siguiente. Ajá. Ya tenemos. Ya deberíamos tener formada la letra O. La letra O. Que ya se está formando allí. Ya la tenemos prácticamente ya formada. Ahora vamos a cubrir todo esto de manera de darle una separación y de que se vea completamente la letra O bien formadita. En casa lo hacen con tiempo, con calma, bien concentradito, de manera de que se vean las piezas bien hechas. Ok. Ya tenemos la letra O. Tenemos la J y la O. Ok. Ahora vamos a realizar la letra H. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ya dejamos un espacio. Ahora vamos a levantar todas las cintas. Ok. Ok. Colocamos la cinta base. En este caso que es la negra de bajo. Exactamente. Tenemos ya esto. Ahora vamos a levantar las cintas centrales. Que sería, en este caso, la cinta número 3. Ok. Voy a levantar. Necesito que se me vea. Uh-huh. Ya la tenemos acá. Lo que vamos haciendo es eso. Vamos tapando. Sí. Las partes subidas. Y va acá. ¿Ves? Mantenemos nuevamente la cinta número 3 levantada. Y volvemos a tapar. Con la guía. Eso es bien interesante porque se hace súper rápido. Sí, ¿no? Y la guía te ayuda muchísimo. Claro. Entonces, ¿qué? Ya tenemos prácticamente la H realizada. Vamos a levantar ahora todas las cintas. Uh-huh. Para culminar la letra. Vieron que es súper fácil. Y bueno, después vienen muchísimas ideas. Claro, pueden hacer figuritas, nombres, combinación de colores, de, digamos, de cintas también. Pueden hacer diferentes. Pueden realizarlo también en cola de ratón, combinado con cinta de raso. Ya tenemos aquí la J, la O y la H, ¿ok? Ok. Claro, nosotros estamos trabajando al revés y nos cuesta más por eso. Es correcto, sí. Pero para que todas las amigas disfruten. Y puedan aprenderlo con detalle. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la A. Levantamos. Ok. Levantamos la cinta. Ahora, traten de que en la parte trasera no se les doble la cinta de manera que les quede bien hecho su trabajo. Y que cubran bien la parte del cintillo. Eso es correcto. Bueno, ya levantamos acá. Ahora vamos a realizar. Ya tenemos la primera parte. Vamos a mantener levantada la cinta número 1. Y vamos a levantar la cinta número 3. Ok. 1 y 3. 1 y 3 porque estamos haciendo la A. Ajá. De todas maneras, todas aquellas que quieran asistir a los minicursos estarán bienvenidas. Tenemos las personas que se encuentran en el interior del país. Bueno, tenemos la venta de las guías. Ok. De manera de que nos puedan contactar. Bueno, y ahora próximamente también en el evento que vamos a tener, tú vas a estar con todos esos minicursos, con los materiales. Ahí vamos a compartir un rato. Digamos que es como estar en Canal Ideas en vivo, ¿no? Es correcto. Y ahí vamos a estar ayudando a todas aquellas amigas que, bueno... Que quieran aprender de todo esto. Es correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos prácticamente la lista. Vamos a levantar todas las cintas para culminar la letra. Ok. Y, ok. Ya prácticamente, como ven en pantalla, tenemos la pieza ya lista. Bueno, podemos hacer nombres cortos, nombres largos. Claro. Dependiendo de eso, combinación de colores, de texturas. Bueno, y también quería invitar a todo ese maravilloso público que, bueno, debido a compromisos de trabajo, vamos a estar a final de mes en Maracaibo. Ahí están mis teléfonos de contacto para cualquier cosita, pero va a ser a final de mes y no a principios, como diríamos, porque no nos va a dar chance. Ok. Porque vamos a hacer un puntico. Vamos a colocar un puntito de pega para poder continuar realizando las otras piezas, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos ya prácticamente el nombre, como ven. Fíjense que es bien facilito. Ya lo tenemos realizado. Claro, te hicimos sufrir un poquito porque está al contrario para que todos pudieran verle. Pero bueno, mire, ya ven, tienen prácticamente el corazón armado. Pueden colocar todas las palabras porque entra, así les da el espacio. Podemos colocar Joana, pero ahorita por cuestiones de tiempo. Claro, podemos hacer flores, podemos hacer corazones. Caritas felices. Aquí tenemos una carita feliz. Eslogan, bueno, logos, todo. Lo que quieran. De verdad, es una técnica bien bonita y relajante. Exactamente. Porque uno se pone allí y se le olvida el tiempo, el mundo, y empieza a armarse, digamos, un cuadriculado de letras. Y es un trabajo bien interesante. De paso, en este caso, que tú lo trabajaste con cintas de diferentes colores, es muy interesante, ¿no? Porque va habiendo, digamos, el colorido de la cinta, la combinación de la cinta base con esa. Y se logran proyectos muy lindos. Vamos a un pequeño fuerte comercial y regresamos con mucho más de Canaridea. Gracias.